En BAC compartimos el valor de la superación. Hola, ¿cómo están? Yo muy feliz de estar acá en Vidas Intensas con una señora que yo sé que ustedes van a reconocer muy rápido porque desde 1975 ella está en nuestras casas en la pantalla de la televisión. Doña Flora Echandi, a quien queremos mucho, generaciones de generaciones viendo tantas recetas. Hoy vamos a hablar de la receta de la vida que es también complicada a veces, ¿verdad? Pero bueno, empecemos por arrancar diciendo que yo siento que estoy a la par de una mujer exitosa. ¿Usted se imaginó en 1975 el éxito que tendría, por ejemplo, hoy en el 2013? No, es que uno nunca se imagina que va a tener éxito, sino que se pone en sus metas y las perfecciona y entonces uno es tremendo, por lo menos yo soy muy perfeccionista. Entonces va uno como adelantando, como haciendo camino y se va haciendo tal vez el éxito que uno no esperaba, ¿verdad? A sus 86 años, Tia Florita tiene presencia en dos programas de televisión de cocina a la vez. 36 años de estar en la televisión, 16 libros de recetas que son best-seller, en el top de la literatura costarricense, es la persona que más libros ha vendido, 527 mil copias. El amor también le significó un triunfo al casarse, por segunda vez, con Max Echandi, el hombre que la hizo inmensamente feliz. ¿Qué contraste? Porque la vida la prueba usted con el Alzheimer, que lo saca él de circulación, por decirlo de alguna manera. Alguien tan presente que de pronto está y no está. Él estuvo 12 años con Alzheimer, y entonces por eso era que era una persona que vivía con nosotros, pero él no se daba cuenta, no estaba, se puede decir que no estaba con nosotros. Muchas veces me pasó que, bueno, yo tenía que seguir trabajando, y como el set de mi casa es aquí en el jardín, entonces muchas veces tenía que suspender las grabaciones porque él andaba en el jardín mojándose. Y teníamos que suspender, cortar la grabación, ir, cambiarlo, y ponerlo a que algún enfermero lo cuidara, porque tal vez era que se nos había zafado en el jardín, y seguir la grabación como si nada hubiera pasado. La gente no se dio cuenta. Nadie se dio cuenta, es decir, todos esos sacrificios que uno hace, porque tiene que seguir adelante. Y la vida sigue, sigue, la vida continúa y uno tiene que ser fuerte. ¿Cuál es el momento más feliz en la vida de Doña Flora de Chandy? En realidad nosotros como mujeres tenemos ratos inmensamente felices como se habla en el nacimiento de nuestros hijos, ¿verdad? Esa es la realización de la mujer. ¿Usted los trajo natural? Natural. Porque antes, antes no existían todos aquellos truquitos, ¿verdad? Para que le traigan el bebé ya, que ni se dio cuenta a qué hora nació. Pero sí hay otras cosas lindas, como el día de tu boda, que son cosas muy lindas. Yo he recibido, aparte de eso, muchas satisfacciones de mis premios en París, que fueron dos premios que tuve en el 2009. Estuve en Frankfurt porque hubo un libro que nos escogieron entre los 30 chefs más famosos por la televisión. Ese día llevé mi colección de libros de regalo y los incluyeron en la feria de París, de la Gourmand Cookbook. Y entonces salieron premiados. Entonces tuve que volver, tuve que volver, como gran sacrificio. En el 2010 a París. Fueron dos premios seguidos muy, muy, muy lindos. ¿Se levanta temprano usted? Hay gente de vez en cuando me doy mis fines de semana premios, pero no puedo dejar de levantarme temprano. Tengo mucho, mucho que hacer. ¿Y se acuesta? Y me acostó tarde. Me costó muy tarde. Y ahora con el Facebook, más todavía, porque ahí es donde me dedico a contestar. ¿Quién le enseñó a usar el Facebook? Bueno, clases, porque la verdad es que ya no somos como los niños que aprenden, que desde que nacen ya saben internet, ¿verdad? Entonces las señoras grandes tenemos que preocuparnos de recibir clases. Y doña Flora, como la vida está llena de contrastes, ¿cuál sería el momento más triste en su vida? La muerte de mi mamá. Mi mamá murió del corazón. Era una mujer increíble, una mujer increíble. Así es que para que nosotros se nos haya desaparecido, fue un golpe tremendo. Yo no, no, pasaron como seis meses que yo, yo no era yo. Me hizo mucha falta. ¿Hay oportunidades en que siga haciéndole falta? Todavía. Todavía me hizo falta. A mí me crecía mi marido algo muy bonito. Me decía, yo creí que cuando mi papá, don Alberto Echandi, estuvo hasta en unas elecciones para presidente de la república. Era una persona muy inteligente, muy, muy, muy personaje. Y dijo, cuando, yo creí que cuando mi papá se iba a morir, o se muriera pues, todas las campanas de la catedral y de todas las iglesias iban a sonar, y se iba, el mundo se iba a parar, porque se había muerto don Alberto Echandi. Y nada sucedió. El mundo siguió. Él me contaba eso. Entonces yo decía lo mismo cuando se murió él y cuando murió mamá. Uno cree que se va a parar el mundo. ¿Verdad? Por el dolor. Por el estudio. Que te respeten tu dolor. Y el mundo sigue igual. Así que cuando uno se vaya también, uno entiende que nada va a pasar. Esa es la vida. ¿Quién ha visto desarreglada tía Florita en cámaras? Nadie. Así que el tema de la vanidad no podía faltar. Yo no voy aquí al automercado más cerca, sino voy maquillada. Son cosillas de la gente de antes. Ahora yo admiro a las muchachas que no, 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 es que las profesionales de ahora no tienen tiempo de maquillarse y se ven muy frescas, muy lindas. Bueno, y en eso de que usted es muy vanidosa, doña Flora, ¿se ha hecho algún retoquito en la cara, el rostro? Eso es un secreto. Está bien. Es decir, para mí las personas que se hacen sus cirugías plásticas son muy, tienen mucha, es decir, hay que admirarlas, porque no solo tienen que ser muy valientes, porque es ponerse a una operación, ¿verdad? No solo eso, sino que tener el dinero, porque también es un riesgo, es dinero, y además otra cosa, ser bonita, porque si sos fea quedas igual. Ya todos crecieron. ¿Usted no se siente sola, doña Flora? Vieras que es que no, porque tengo tantísimos proyectos y tanto trabajo y tanto, y acuérdense que son dos programas de cocina, ¿verdad? Que no estoy trabajando en uno, martes uno y jueves en otro. Y eso me llena mucho. Y como sabemos que de todas maneras es el síndrome del nido vacío, hay que llenarlo con otras cosas, ¿verdad? No sé, es difícil llenarlo, pero sí lo tratamos de llenar con otras cosas que vas inventando para suplir la ida de los hijos, ¿verdad? Como siempre he dicho, todos nacemos con un don que si lo sabemos desarrollar, tenemos obligación de desarrollarlo y además de compartirlo. y creo que eso sí no me equivoqué. Desarrollé el don que Dios me dio y lo compartí desde el primer momento y se fue haciendo más grande y más grande hasta convertirse en muchos años y en mucha entrega. Tenemos a Florita para rato. Si Dios quiere. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y hasta un futuro programa. Muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes. En BAC compartimos el valor de la superación. ¡Gracias! ¡Gracias!